En el marco de la inauguración oficial del Centro Universitario de Tonalá, el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, afirmó que gracias a su oferta académica y la política innovadora de este plantel educativo, los jóvenes que estudien en sus aulas serán una generación de profesionistas formados bajo el más alto nivel académico e innovador. Este centro universitario de Tonalá, un centro universitario que nace con el compromiso fundamental de tener responsabilidad social, pero ser impulsado a través de la innovación. Y hoy, secretario, la innovación es la única ruta de éxito y de desarrollo que hay en el mundo. Sé que hay planes de poderse seguir expandiendo, poder pasar de una matrícula de 5 mil estudiantes y miembros de toda esta comunidad universitaria, que podamos llegar a 15 mil. Esperemos que así lo podamos lograr, por lo pronto, por lo pronto lo que le digo y repito aquí es que los 80 millones para este año están garantizados para que puedan continuar con todas las obras. Este centro es parte de la respuesta de nuestra casa de estudio a la demanda educativa de nivel superior y a la consecución de la meta del presidente Enrique Peña Nieto de arribar al menos al 40% de atención de la matrícula del nivel superior.